Muy buena familia, aquí vuestro hombre, Pac Fernández, y bienvenidos a The Last of Us, parte 2. Hoy tenemos intro y todo, ¿eh? Espectacular. Bueno, ¡comenzamos! Vamos al lío con la colega esta, que de verdad, ¿eh? Vaya, vaya brazos. Que más quisiera yo para mí, ¿eh? ¡Uy! ¿El mismo sincio que yo? ¿El mismo sincio que yo? Gracias, Chelofa, no sé qué es sincio, pero... ¡Gracias! Bueno, a disfrutar. A seguir. Estamos a mitad de juego, más o menos, ¿eh? O sea, que esto todavía va para largo, ¿eh? O sea, todavía no... A no ser que sean muy cortitos los capítulos que vienen ahora, creo que queda bastante juego. Nada, arruinado en total. Nunca te quedes embarazado. Eso intento. Vale. Vale. Yo sujeto. Pasad. Lo sujetaré con él. Mierda, lo siento. ¿Estáis bien? Sí. Se rompió. ¿Qué hacemos? Mira, Abby. Una trampilla. Aguanta, Manny. Encontraremos cómo llegar a la azotea. Vale. ¿Qué? ¿Te alegra de haber venido? Sí. Le daré las gracias a Manny. Me alegro de estar aquí con vosotros. Odiaría no poder ayudaros si os pasase algo. Oye, ¿por qué me estás evitando? No te evitaba. Venga, no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que... Lo de Jackson me afectó. ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... Ojalá no hubiera participado. Entiendo. ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso. Hay que ir a la trampilla. Vale. ¿Qué monstruo hace eso, dice? La payasa, ¿eh? Eso me gusta. La justiciera. Vale. Vamos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muera! ¿Y tu idea? ¿Qué haces? Sacarnos de aquí. Vale, pero... Ve despacio. Ventaja es de estar embarazada. Un centro de gravedad bajo. Eso me lo creo. Lo hice. Lo hice. Sube. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Nos acercamos a la trampilla. A ver. ¡Eh! Listo. Se parece al barco de Owen. ¡Suscríbete! Yo quería hablar, hijo de puta Me ha pillado todo lejos y no me ha dado tiempo A mí me gustan todas las conversaciones, a ver todo Vale Creo que me he equivocado, ¿no? Pero es que no sé yo, desde ahí sí vamos a poder No Pues... hostia, ni idea Vale, algo es algo Pero esto es muy psicópata, a ver, espérate No entiendo Sí, está guapo, pero... Ah, guay Podría ser no sutil Uh La tía preñada haciendo todo este tipo de mierda Me parece, yo que sé, que tiene poco apego por su hijo, ¿eh? No sé No Digo yo, ¿eh? No sé Está muy alto ¿Te da vértigo? Si miro para abajo, es peor No sé Ahí están ¡Mani! ¡Ya bajamos! ¡Vale! Mira Por fin la base Falta poco Atravesaremos esas vías ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor Cuesta creer que puede haber algo que te den No soy tan valiente como crees Ven, vaya Yo no podría hacer las operaciones que haces tú Estaría cagada por si la lío ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo Mi padre siempre decía que eras su mejor alumna ¿En serio? Bueno, tú decías que era un imbécil Vamos Alice Buena chica Teníais que poneros al día ¿Todo tranquilo aquí? Sí No me gusta Casi Estamos en la base Cuando volvamos a casa Me tumbaré en el sofá Veré una peli Y beberé hasta caer Ah, sí ¿Qué bebida? Ah, qué peli Cuántas preguntas La peli esa de... ¿Cómo se llama? La chica que monta en lobo Ah, me encanta Y de beber... Mi mezcal La chica que monta en lobo El lobo Perdona ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí, sí Te dejaré un poco Me tomaría un copazo Ahora mismo Si no estuviera embarazada Si no estuviera embarazada No deberías andar por ahí Así encontraremos la carretera Joder Andando por porigas así De estrechas Ahí con el pedazo de bombo Y subiendo A ver, chiqui Ya ve un poquito ya De sentido común Que te caes o algo ¿Y qué pasa? No, es que no Bueno, y le gusta a la princesa Mononoke, ¿no? Vamos para allá Bueno, ya están aquí los papas fritas estos A ver Son unos cuantos, tío Podemos hacer mucho daño Lo que pasa es que la vamos a liar El sigilo se va a tomar por culo Son losablando Y Vámonos, Vámonos Vaya Medio muerto No me estoy entalando de nada, tío Me parece a mí que estos NPCs No son como Jessie, ¿eh? Embarazada de cuánto está de dos días Yo de verdad, tío No os enteráis de nada, ¿eh? Pero, pero No os enteráis de nada, pero opináis Mira qué bombo Más curioso tiene ¡Ah! Yo me cría que hablabas de la protagonista ¡Ja, ja, ja, ja! El Jessie es un Papanatar, ¿eh? No, era, era 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 un papanatar Ya no es Es un ex Es un ex Es un ex papanatas Bueno, a ver Tío, ¿dónde está, tío? Izquierdo Y yo qué pesados son Es que me estoy cargando a todo el mundo yo Así no tiene gracia Porque para eso prefiero no llevar al astre Que ella me guíe, ¿no? A ver dónde te guíe A ver Mira ¿Dónde está? 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 Comparte cuello con fuerza bruta Vaya No se anda con mierdas Como el montón que hay Tío ¡Maldita sea! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay! Menos mal que tengo a mis compañeros ahí Bueno, ¿quién queda? ¡Abajo! 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 ¡No me jodas! ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan pronto? Ya, pero Abby es la super heroína aquí O sea, la super loca Porque los que van con ella Ahí van mirando así de lejos Mientras ella va partiendo el cuello Ahí a todo el mundo Ya, Ellie por lo menos le ayuda a su gente Mira, falta poco Ya Por aquí Por aquí ¿Qué ha hecho el perro? ¿Qué ha hecho el perro? El chucho me parece a mí que lo habré matado yo Si yo he matado a 30 perros Esto lo habré matado yo al chucho Hostia, esto es una mierda O sea, le tiro una Las bombas estas no matan a nadie Básicamente No tengo objetos para lanzar tampoco Poca munición Pillarlos por la espalda Lo veo jodidísimo Así que a ver Liarme a tiros Ahí como si esto fuera el guiar software No me gusta No os preocupéis por mi compañero Que no No se ven Bueno, sí Es buena idea esta Espérate, mira Se suelta Y se lleva un machetazo Que hay más todavía, eh Ya, que lo veis Y disparan rápido, tío Hostia La parte de Abby me está resultando Mucho más difícil de momento, eh Me están dando de hostia, vaya Es que vienen Me salen por todos lados, colega No Ah, espera, espera ¡Lobos! Gracias ¿Hola? Y yo, a ver Eso no era inflamable, tío Si lo he visto desplotar ahora mismo, macho Lo habré soñado, ¿no? Mira Son demasiados Además, los colegas me pegan Unos tiros que me tiran de espaldas Del tirón Basura, vaya Esto es basura Nada En fin A ver Mira tú lo que viene ahí Nada, que me tengo que quedar ahí, vaya En resumen ¿Y si tiro una bomba así para allá ¿No se van para allá? ¿Hola? ¡Vamos! ¡Cuidado, joder! ¡Derribado! y yo en serio osea que esto no estaba hecho ni para sigilo ni para polla, esto era para que me metiera ahí y me liara tiros hasta que vinieran mis colegas odio las mierdas escriptadas oh como le sangra eso fui yo intentando hacerlo en sigilo ahi ya falta poco abrid las puertas, repasen Mel, que? tu espalda aprieta esto lo que puedas, vale? que mierda ni lo he notado eh, dos aquí tiene una herida de bala en la mano eh, no lo has hecho mal es casi un cumplido vea por ayuda que tal es? vamos, por aquí sit un montón de sangre, verdad? no debió ir no estará bien estará bien la pava desde que han matado al padre los cuatro años se los ha tirado en el gimnasio eh, comiendo comiendo pollo y claras de huevo ya tu, ya tu sin aceite natural esta es alis vamos alis buena chica gracias los nuevos reclutas no me fío nada gracias otra vez eh, Manny espera vosotros seguro que sabéis lo que ocurre a que te refieres? llevamos estacionados aquí tres días y no nos cuentan nada deberías agradecernos el extra de acción nos debes una puedes averiguar qué pasa antes tenemos que fichar hablamos luego gracias tío registro vosotros que hay para nosotros? no hay nada, tenéis que ir a ver a esa los dos? si si los dos si se cuece algo hay que encontrar a Isaac antes veamos cómo están ellos no conozco a ninguno de estos ¿y tú? muy digente eh oye mamita eh tío Abby dicen que tuvieron que salvarte a ti para variar si, bueno, una vez seguimos sin haber pillado chatarra ni ni nada un segundo si oí lo de la emboscada donde has ido? ah fue cerca de aquí en los almacenes mierda siguen cruzando nuestras líneas donde está Isaac? estaba aquí hace un momento vale gracias vamos a ver la buena noticia es que no te has dislocado la hinchazón de la cacilla tiene mala pinta, eh? he visto cosas peores no te muevas no no sí sí hola 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 lo sé todo ha sido muy raro podría haber sido peor hablando del rey de Roma eh chicos la que le cayó a Nora, eh? te quedo relajada Nora quisiste relajarte? mandaré a algunos al hospital del oeste ordenaron cogerlo todo cómo está Mel? de verdad las pulsaciones del bebé son altas pero no pasa nada Owen debería saberlo querría estar con ella sí tengo que enseñaros algo qué pasa seguidme por dios un montón de fiambre todos nuestros sí y cada vez llegan más ni una palabra a Mel vale yo no he sido, eh? no aún no venid aquí quién hay en la bolsa mierda es Dani Eowen no lo sé hace un par de días había Scars escondidos por el puerto enviaron a Dani y a Owen a investigar y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga volvió caminando con una bala en el estómago pinces Scars malpáidos paridos Isaac habló con él hasta que murió pero que yo sepa no hay más unidades yendo a esa zona y que hay de Owen le has preguntado a Isaac? lo intenté pero me echó esa esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada así que no podéis decir nada ya ya es mayorcito estará bien una polla que la dobló un latino dónde está Isaac? seré discreta tengo entendido que los apartamentos vale voy a ver cómo está él así que contadme lo que sepáis sí está mortal porque al Mani le viene y le va el acento el acento mexicano joder porque a Isaac no ha enviado a nadie a por Owen quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora joder eso espero en fin en fin buscamos a Isaac está dentro adelante gracias anda mira quién es hola chicos una partida no puedo vengo por Isaac como quieras pet gordo si soy bueno que quieres que haga nos vemos hasta la segunda vuelta creo que va a molar más no he hecho esto de menos joder odio ese olor después de la mañana no me importaría charlar con esos tíos y que lo digas no no eh Abby necesitamos subir esa que está ahí tardará mucho dijo que lo avisásemos vamos señor Abigail y Manny que no se duerma sí señor subamos se parece a Richard Roundtree he oído que tuvisteis problemas bueno estamos bien salvo unas heridas leves ellos están peor ojalá oyera eso más veces nunca vi la base tan llena pues espera un poco aún faltan unidades qué ocurre jefe todas estas escaramuzas no podemos seguir así entonces tal vez otra tregua aunque cuánto tardaría algún capullo de su bando o del nuestro en saltarse esa tregua pero qué chico más margen no tienen que ser todos intentamos atacar su isla y no así no con todos habrá una tormenta en unos días así ocultaremos nuestro avance encabezareis la primera oleada reunid a la gente y preparaos quiero a Owen cuando vuelven Daniel Nora ha hablado? en la banda de Salt Lake no existen los secretos ¿eh? Owen está bien? por lo que yo sé ¿y por qué no has enviado a nadie a por él? disparó a Danny al parecer para proteger a un Scar y una mierda ¿perdona? no fue Owen será un error ¿insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? señor si alguien oye eso es hombre muerto si lo ven le dispararán solo por puro placer entonces por favor deja a todos de chismorear déjame buscarlo lo traeré y llegaremos al fondo no la tormenta hasta unos días no solo tenemos una oportunidad esto es mucho más importante desde luego más que Owen si aparece pues genial al menos le escucharé intentaré llegar al fondo te necesito Abby sí sí entiendo genial repasa los planos y echa un vistazo a tu lista ve a comer algo hablaremos no me creo que Owen matase a Danny por un Scar ¿verdad? ¿qué? no Abby no volveré por la mañana cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar no hasta el asalto aún me necesita si Owen está por ahí ¿cómo coño piensas encontrarlo? lo encontraré ¿qué? te pare te voy a matar jajajaja jajaja ¿Qué? jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja vale entonces ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? genial Lo mejor. Venga. ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí. Sí, el trato era llegar aquí, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vas a arrastrar el culo hasta aquí y te sientas en el borde. O puedes bajar por aquí tranquilamente y disfrutar la vista conmigo. Hay que ir a entrenar. ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Vale. No. No, no, está demasiado alto. Oh, madre mía. ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby. Owen, no es broma, voy a romper contigo. Owen. Siempre te quise. ¡No! ¡Owen! ¡No! ¡No! ¡Abby! Aquí abajo, capullo ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando ¿Y has venido a rescatarme? No Para ver cómo te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo Owen, tenemos que regresar Y lo haremos En cuanto veas esto ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas encerrados Sin un lugar a donde ir? Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho aire ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego En el acuario Donde paradójicamente va a morir Unos años después A manos de Ellie De un tiro en todo el pecho Creo que es una especie de Zoo Pero para peces Calla Fíjate en esto Oeiru, no te enteras de nada Ve que están juntos Están juntos Se acaba de decir que quieres romper con él Está muy bueno Vi esta foca el otro día Estaba moteada No son moteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que vi Con mis ojos Bienvenido Y muchas gracias A los que os estáis incorporando A este streaming nocturno No pasa nada Eiru Porque Esto ya mismo se acaba Y ya volvemos a los juegos Que no hay que enterarse Tanto de la historia Es que este es muy Como te pierdas un directo Un rato de directo Sí Te quedas loco El océano gráfico Claro que es una especie De teatro Pero para peces ¿Eso? ¿Era un gallo? Te Soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota ¿Crees que usaban este velero Para la función? No Diría que alguien Lo convirtió en un muelle Introvisado O algo así Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos Mira el perrete Está muy bien dibujado ¿Qué habrá sido de ellos? Los dientes Se unirían a los lobos Sí O los mataron Los Scars Qué optimista Bien Basta de barcos Por ahora ¿Quieres ver el resto Del zoo de peces? ¿Crees que aún Hay más que ver? Por supuesto Vamos Venga Me encanta la IA Tío Llega y se queda ahí Pensando Para acá Venga No me había fijado ¿Era la familia Brody? Podría ser Esto está todo lleno de homenajes Por cierto Un easter egg Que se me ha pasado Cuando sonaba la música De Hotline Miami ¿Os acordáis que hemos dicho? Esa es la música De Hotline Miami No me jodas Mírate No era solo la música Ayer levanté 85 kilos Sí 85 kilos Pues eso La Ya cállate ya La Vita La Vita La que estaban jugando Había caído al suelo La que estaba jugando La China Esa que le di poca La asiática Bueno pues ahí se ve Hotline Miami Estaba el juego ahí Y se veía Pero eso no me di cuenta Se ve online Miami El juego entero Eso no va a pasar A su tiempo Hay peces ahí Uy Pues es que soy viejo ya Tío A las once y media Bostezando ya Es que Eso no se ve a menudo No Ah vale Me creía que me lo decía A mi lo de los Brady No Yo te he entendido bien El ser y Brody Roy Snyder Snyder Es muy grueso El cristal Una despedida De soltero aquí Vaya Los Pues aquí no van a ver Badajos ni nada Es una pecera En el suelo ¿Te imaginas este sitio Lleno de gente? Niños riendo Corriendo Esto es otro mundo Reclamo el desidio Es mío Puedes venir ¿Aseguro? En realidad no Tendré que ver Lo maja que eres Capullo No empezamos bien Tenemos que volver A fin con los demás Qué bien Que rompan las normas También ¿No crees que vale la pena? Verás la que se lía A nuestra vuelta Te encanta Calla No me importaría Oír algo como Buen Oh Dios Aquí está Este esperando A que subiera Rus Será este Nuestro capitán Joder Ya verás tú Como en la carta Pone Sus hijos se han unido A los Scar Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien Pudo unirse A los Scar Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son una secta enferma Por eso En las zonas de cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos Éramos unos ingenuos No éramos fanáticos Explotábamos puntos de control Y matábamos soldados No es lo mismo Solo digo que No sueltes esas mierdas En el estadio ¿Vale? Está bien Está bien ¿Crees que es la familia Del barco? Tiene toda la pinta El sitio de Max El sitio de Max No se puede abrir Ah, sí ¿Pruebas las llaves? Ah, sí ¿Es esta? No Quizá Ya está Vaya Menudo currazo Pintar esto No me digas que quieres bajar ahí Vamos O en Lo último Prometido Lo último Intenta no Mirar abajo Vamos Vas bien Mira esto Me encantaría conocerlo A ver Es un Scar Quizá lo conozcas Dios Espero que no Muy sólido Max Una destreza Excelente Entra aquí Vaya Sí Sí ¿Has visto? Te dije que eras moteadas Sí 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 Voy más despacio No. ¿Es esto? ¿Es esto, verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí, con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. ¡Todos muertos! ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Pero perso a Lucy? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno. Si es cierto que... Puto Danny. Joder. Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. ¿Qué? Una Play 3. Una Play 3 Fat Edition. Pero no hay juegos ni nada, ¿no? Hubiera estado guay. No, es 64 suplementos. Eso lo he hecho en falta, tío. Ahí vamos. Eh. Gracias. ¿Por esto? Sí, y por todo lo demás. Eres un amigo. Venga, Abby. Sabes que soy de lágrima fácil. ¿Qué? Despejado. Vamos. Vale. Desea más suerte. Cuando lo encuentres, no lo des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Hacia la puesta de sol. No estoy haciendo fuerza para escalar y sonando por ahí de lejos. Es verdad, no la mejoro. Y la dejo ahí sin usar botiquines para que llegue con poquita vida. Y la voy a echar al alcohol y a las drogas. Y voy a empezar a comer comida basura y dejar el gimnasio. Eso. Todavía estamos a tiempo. Genial. Gun shots. Disparos ahí de lejos. Vamos a seguir. Oh, qué es esa peste. Es reciente. Es reciente. Son como los rip, pero no tan taraos. No te pudras. Interesante. Anda. No veas. Encima aprendiendo artes marciales la colega, ¿sabes? Ya lo que faltaba. El diseño artístico es una sacada de polla. Bueno, de una... Bueno, o sacada de clítoris. No hay clítoris en la mesa. No sé cómo se hace eso. Pero bueno. Que sí. Que es una barbaridad. Es increíble. Es increíble. No lo veas tú. No hay... No me cuadra esto, ¿no? Ah, vale. Hay que ser más observador. Qué sorpresa. Sí, eso te iba a decir. Tenía que escalar ese muro. Qué sorpresa. No me lo esperaba. No creo que pueda llegar desde aquí, pero... Ahora mismo. A ver, ¿qué se me está escapando? Mira. Ahí veo ya algo. ¡Funambulismo! 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 ¡Ali! Eli es mucho más rápida. Esta puede ser muy fuerte. ¡Otia! Pues empezamos bien. Sí, eso digo yo. Los chasqueadores son asquerosos, ¿eh? Aparte que dan miedo, que son repugnantes. O sea, siempre aparecen ahí. ¡Joder! Ah, qué tieso. Este no tenía play. Gracias por ese host. Estas notificaciones molan más que antes, tío. No me jodáis. Ha, 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 ha. Ok. Que ella te guía. Sí, de cabeza al abismo. ¿Quién será la tara esta, tío? Los tenemos a las puertas. De esta peña no tenemos ni idea todavía, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. A este le voy a pegar un ladrillazo. Bueno, no creo que haga falta. Espérate. Puta, colega. Oh, ojalá diera la patada giratoria de piernas abiertas. Livre la patada. ¿Está? Oh... Ah... 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 Tres tiros Siempre lo dice como si fuera poco ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ah, ya? ¿Ah, ya tan pronto? Si apenas me ha costado Voy a echar un vistazo a eso de las artes marciales A ver qué coño es Manual de entrenamiento imparable o de sigilo Damn A ver, impulso Después de matar un enemigo Con un golpe y durante un periodo breve Tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo también será un golpe No sé qué significa eso de un golpe Ah, vale Los golpes son movimientos cuerpo a cuerpo Que causan graves daños contra enemigos aturdidos o sorprendidos Joder Suena bien Vamos a ahorrar un poquito más O sea, vaya iluminación Vaya... Todo Escuchaba algo ahí raro Ay, no puedo hacer nada Entonces, ¿para qué coño he venido aquí? Joder Vale Vale Tiene que ser por aquí De bala regular, ¿eh? Vamos a intentar no disparar tanto Hombre, lo estoy intentando hacer en sigilo casi todo Pero luego me sale un... Un clicker Y no ves De juego llevaremos unas... Llevamos una hora y cuarto Unas quince horas y pico por ahí Voy a viciar un rato al wow Que vaya bien el vicio Muchas gracias, Edgur Por la suscripción y por la... ¿Has escuchado lo que ha dicho la frase? El que sepa inglés Me encanta esa notificación, tío Muchas gracias por la suscripción Y por la suscripción, por la donación Las he estrenado tú, ¿eh? La notificación, la he puesto esta mañana Efectivamente, Joey Quintas Me encanta, tío Soy súper fan del señor Wiso Del puto Tommy Wiso Oh, Heimar El Heimar también está, ¿eh? O sea, está todo La suscripción es nueva Todos son sonidos de... Ahora todos son sonidos de Tommy Wiso Todos Los beats Las suscripciones Resuscripciones Las raids Los hosts Todo No, en realidad las raids no, ¿no? No lo sé Pero bueno, casi todo Eh Clicker Chasqueador Joder Apartados de mi camino Puta madre Coño Vaya caga la golea Claro, es que Eli Tiene la puta navaja Y puede matar ahí de frente Sin problema Esta no Venga, azul, tío Hasta luego Hostia, colega Ahora que hago con esto Han alterado, tío A ver, pero estos no son ciegos, tío A ver Ya me están tocando los cojones Estos no son ciegos, tío Bueno, a ver Es una pregunta retórica Ya te lo digo yo Son ciegos Entonces, ¿por qué me ven? ¿Por qué suena...? Pero si no me he movido Si no he hecho nada Ahí te la has llevado Sí Al menos Gripollas Asoma, cabrón Tú verás Bueno, venga Vamos a hacerlo desde aquí No hay fallo Es lo que os digo Yo intento no disparar Pero no paren de putearme Solo quedan millones Venga, tira Ah, te ríes encima Te parecerá gracioso Es una cachonda, Abby ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dónde! Se ha dejado una nota de suicidio ¡Mi profeta! Vea, hasta que los lobos rompieron la tregua ¿Os imagináis que luego hay una tercera parte del juego que somos los otros? Bueno, ¿ahora dónde coño vamos? Yo no me voy a tirar, que ya hemos visto lo que le pasa a esta muchacha cuando se tira de sitios altillos Que no cae bien Cae un poquito a plomo y no creo que funcione Ah, pero esto está abierto, ¿no? No Bueno, pues no sé Vámonos 689-689 Vale Vale ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Tinta 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 ¡Gilipollas! Tinta ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Tinta Tinta Eh, mira Bueno, y la puta caja fuerte Donde Se supone que está Que me da cosa irme y... Vamos a mirar esto otra vez, a ver Ah, de la panadería, vale, vale, vale Esto es una panadería Esto ¿Cómo entro? No lo sé Ah, de la panadería 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 Voy a bajar ahí Pensaba que desde arriba Pero... Pero no Lo escaparate, ¿no, tío? Estoy lento, eh Perdonadme Serán las horas que son Estoy lentillo, sí Ladrillazo, dice uno Ni eso, a puñetazos, eh Qué tonto, madre mía 6, 8, 9 era Ya se me ha olvidado Sí No se me había olvidado tanto Lo logré Venga, buena noche, Alberto Uy Opa a mí ahí Opa a mí problema Opa a mí problema Pues listo No habíamos limpiado este sitio Vaya ¿Queréis la paz? Fácil, quedaos en vuestra isla Eso es mucho pedir No es un genio, amigo El sol se pone Fácil, quedaos en vuestra isla ¿Quién es un genio? 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 A ver... Gracias. Ah, pero Isaac mató a la profeta, a la líder. Yo me creía que la íbamos a conocer o algo, pero no. Vale. Guay. Bueno, ¿ahora qué me cuentas? Porque esto aquí es más que obvio, que por aquí no va. Vale. 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 ¿Cuántas de papeles hay más? Al menos esa petición es práctica. ¿Cuántas de papeles hay más? 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 ¿Quién? ¿Dónde? Seguid a lo nuestro. ¿Quieres aprender de sus errores? Mira alrededor. Ya veo. Sabias palabras. No son mías. Son de la profeta. Que ella nos guíe. Que ella nos guíe. Vale. ¿Puedo matarla rápido? También hay una lobo aquí. ¡Aquí dentro! Me han pillado bien. A ver. Hasta aquí el vídeo de The Last of Us 2. Espero que lo hayáis disfrutado. Y mi gratitud máxima a todos los que estáis viendo la serie aquí. Ya veis que son números muy bajitos. Pero os lo agradezco muchísimo y no os preocupéis que la serie va a terminar aquí. Voy a ir editando los vídeos y subiéndolos. No hay ningún problema. Muchas gracias a todos de verdad. ¿Cómo se dice? Rectifico. Ratifico mi gratitud. Insisto en ello. Y nos vemos. Ratifico. Bueno, da igual. Hasta luego.